¿Qué expectativas te deja el TECNAP como participante? Yo vengo participando hace tiempo ya de jornadas de integrabilidad y es un buen lugar para ver qué tecnología se está usando, qué están haciendo en otros lugares. Es un buen lugar para nutrirse de información, para poder compartirla después en nuestros organismos, con nuestros compañeros, para que sepa qué se está haciendo con gobierno abierto, con la seguridad de los datos, entonces uno va y comparte después la información. A mí me parece buenísimo este tipo de organización de jornadas porque aprendemos y podemos transmitir lo que acá vemos. Muchas gracias.